Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien. Ya listos para su penúltima sesión. No he descargado el archivo, pero ahorita estoy en el... Ay, qué barbaridad. Está bueno. Aprovecha ahorita a descargar. Igual los demás, ¿verdad? Descarguemos el archivo que vamos a ocupar. Voy a activar mi presentación. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Don Miguel, bienvenido. Gracias, igual. Gracias. Ok, listo. Ahí tenemos. Habemos poquitos conectados. Vamos a dar el aviso. Buenas noches. Hola, buenas noches, Delia. ¿Qué tal? Vamos a recordarles que ya estamos aquí para que podamos iniciar. Buenas noches, Juliana. Dígate no verla. Dígate no verla. Yo creo que todos se me esconden. ¿Por qué? Yo no soy mala, mami. Demasiado paciente. Oígala. Oígala. No, pues sí. de vez en cuando me escapa uno un Carmen ¿qué está haciendo? Carmen no, no puedo contarle no puedo, no puedo así que pero ella sabe cuál es así que en los diciembre buenas noches buenas noches igual todos se van a acordar de Carmen bueno, empecemos porque ya vemos más hoy sesión 15 la penúltima a un día de finalizar así que los invito a que se conecten mañana último día ya va a quedar libre para cantar ya sabe cuál y poner en práctica todo lo que hacemos nuestra agenda para hoy saludo, bienvenida presentación del contenido y el objetivo desarrollo de la sesión y el cierre ¿qué vamos a ver ahora? los gráficos dinámicos el día de ayer estuvimos viendo las tablas dinámicas hoy veremos gráficos dinámicos y el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente los gráficos dinámicos que lo vamos a conocer como GD este es un gráfico basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información y con este tipo de gráfico podremos ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica ¿cuáles son los pasos? esta es una opción hay otra que igual yo se las voy a mencionar pero la mayoría se queda con este primero debemos crear la tabla dinámica una vez la tabla dinámica creada damos clic en cualquier lugar de la tabla luego buscamos la opción gráfico dinámico en las herramientas de tabla dinámica y ahí nos va a aparecer luego dice en el cuadro de diálogo seleccionamos la tabla dinámica recomendada y damos clic en hacer se me fue damos clic en aceptar o podemos definir si queremos el gráfico en una hoja nueva o en una ya existente y me quedo no también lo siento podemos está bien está bien o lo podemos hacer desde la ficha insertar ahí donde insertamos los gráficos estadísticos insertar un gráfico dinámico aunque se lleva un proceso un poco diferente ok vamos a abrir el archivo de la sesión 15 el que les compartí hace poco si le aparece esta advertencia de le habilitar edición no se preocupe ok tenemos acá una tablita pequeña con producto país estado ciudad y ventas podemos hacer nuestra primera tabla de productos por las ventas las ventas por producto entonces recordemos que para crear la tabla primero debemos estar ubicados en la tabla de los datos luego insertar tabla dinámica una hoja nueva y damos aceptar cuando ya esté ahí me indica me indica listo puede repetir el proceso por favor va a dispar como creamos las tablas dinámicas tiene que ir a insertar lo que pasa que no puedo hacer el proceso nuevo porque entonces ya me va a crear otra área de trabajo así como lo estuvimos haciendo ayer verdad usted está en la hoja datos se ubica en la tabla insertar tabla dinámica y en una hoja nueva se va a crear y cuando le dé aceptar va a pasar esto ¿sí? ¿sí? ¿sí Juliana o todavía no? no no me da el proceso no sé por qué mi computadora pero si usted sigue yo le puedo el video muéstrame su pantalla y yo le puedo ayudar para ver pues para que yo no no modifique lo que yo ya tengo y los demás estamos igual comparte la pantalla directamente o por medio del teléfono la cámara y muestra su pantalla ¿sí? Juliana en whatsapp se lo mandé pero es que así bueno espérame pues sí pero es que vaya de ley donde dice tabla dinámica la primera opción ya le dio sí y le cargó una ventana vaya en esa ventana el problema y no sé por qué este le dio clic a la celda i13 y es lo que le muestra en la tabla o rango entonces dele clic ahí donde dice tabla o rango y borre eso que dice datos i13 bórrelo todo vaya ya borré los datos ok entonces usted va a marcar de la a1 a la e 22 y ahí eso es lo que debe decir en el tabla o rango tiene que decir datos la a1 a la e22 vaya y le doy aceptar después que le aparezcan eso dele aceptar o sea ya hoy sí vaya ahora qué datos les dije que íbamos a ocupar porque me imagino que avanzaron mientras yo no lo hacía ventas por producto ok el producto mire hacia las filas y las ventas hacia valores era suma o promedio suma dijo suma ok ok creo sí o no entonces le vamos a poner total de ventas y no olvidemos verdad la parte del formato contabilidad siempre español el salvador y listo ahorita su tablita tiene que quedar así chiquitita no se preocupe hey pasó alguien por ahí como ahí llama yo lo vi yo lo vi son tan lindos los gatitos nosotros tenemos uno de dos meses ay que lindo y ya me viene a tocar ya está llorando espérenme espérenme no le digan a nadie una vista una vista rapidita ahí está vale 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 ok vamos acá entonces tenemos nuestra tabla y vamos a analizar tabla dinámica sí y ahí es donde aparece la opción gráfico dinámico lo encontró encontró la opción gráfico dinámico no no yo no pero tiene que estar en la tabla dinámica ¿verdad? aquí estamos ahí sí me está mostrando un montón de gráficos ajá cuando usted le da en gráfico dinámico tiene que mostrarle esta ventana ya todos llegamos hasta acá sí sí perfecto entonces aquí es donde usted puede venir y escoger el tipo de gráfico que quiere ocupar puede irle dando a cada uno y ponerle el mouse encima para dar una vista previa del gráfico y entonces así usted puede escoger si es el que quiere ocupar o va a seguir buscando la mejor opción ok entonces vamos a dejar ahorita el de columnas y lo vamos a dejar el primero columnas agrupadas ok cuando ya lo tenga le da aceptar ok y ya tenemos nuestro gráfico sí ahorita recuerde que solo son tres productos o sea está pequeñito pero usted puede venir acá y en producto marcar solo uno y ahí verlo o marcar dos y ver la mejor opción ok esto es parte del dinamismo de los gráficos sí y observe que la escala de valores va cambiando según la información que se va mostrando ok vamos a hacer otro gráfico siempre con esta tabla vámonos a la hoja datos y ahora quiero una tabla dinámica que me muestra que me muestre los promedios por país y ciudad ok promedios por país y ciudad la tabla ahorita quiero la tabla dinámica entonces se viene a insertar tabla dinámica lo vamos a llevar a la hoja de cálculo existente o sea que a la hoja 1 y marcamos por ejemplo la A25 si usted quiere marcar otra no hay problema ok A25 y ya tenemos el espacio para la tabla dinámica ok entonces dice que es por país ciudad y el promedio de ventas ok nuevamente llevamos país a filas después ciudad debajo de país y ventas a valores donde le cambiamos la función a promedio y el respectivo formato verdad lo tiene así recuerde que si no la tiene después el gráfico no lo vamos a poder hacer verdad así que necesito que todos lo tengamos muy bien estamos juliana si ok delia si ya la tengo así gracias ok listo bien miguel también verdad ya dijo que sí sí ok entonces vamos a gráfico dinámico y vamos a observar mire que ahora me aparece la división por países y las ciudades ok entonces nosotros decimos si queremos ocupar ese o podemos ir a intentar con uno de barras ok seleccionemos el de barras y demos aceptar observe yo acá le voy a cambiar el tamaño la escala por los valores empieza mire en 1450 podemos definir una escala diferente y podemos venir también por ejemplo mire acá en diseño a cambiar el formato que tiene ve ahí vea los diseños que hay que te puede escoger cualquiera hay unos donde se nota más la separación entre entre los países si busque uno así bien bien entonces vea acá le aparecen estos dos yo no sé si los alcanzan a ver estos dos botones sí entonces podemos venir aquí a país y dejar marcado por ejemplo México entonces observe cómo su gráfica cambia y le muestra únicamente los valores correspondientes a México puedo regresar y ahora quiero ver Colombia ok haga esos cambios pruébelo y regresamos a seleccionarlo todo ahora aquí también ayer estuvimos viendo la segmentación de datos la recuerdan recordamos la segmentación en la tabla dinámica que hace una segmentación de datos lo ordenado más menos se quedan unos botoncitos con las opciones también que sirve para filtrar creamos esas opciones recuerde analizar tabla dinámica insertar segmentación y acá le podemos poner por ejemplo una por país vamos a aceptar y entonces vea como la tabla y la gráfica están relacionadas si yo hago un cambio acá se actualiza la tabla y la gráfica tenemos la segmentación muy bien me costó un poquito que se actualizara pero al final lo hice por la memoria que podamos tener bien tenemos ahí vamos de nuevo a la hoja datos y ahora le digo yo mire quiero un gráfico circular que me muestre los porcentajes de ventas por estado porcentaje de venta por estado entonces ya vimos que si tenemos la tabla hecha simplemente nos venimos acá al gráfico dinámico y podemos seleccionar el que queramos trabajar pero también les comentaba yo que podemos crear un gráfico dinámico desde la ficha insertar dice gráfico dinámico en el caso de Juliana en la misma función donde decía tabla dinámica ahí dice gráfico dinámico ahí es donde usted le debe dar clic de acuerdo ya está gráfico dinámico la tabla es de la a 1 a la e 22 y acá mire tenemos la opción de decirle en una hoja nueva o una hoja de cálculo existente vamos a seguir trabajando en la misma somos tacaños vamos a ver aquí en la 55 y aceptar observe qué pasa acá como cuando cuando lo insertamos de esta forma la tabla dinámica no está creada entonces nos da el área de la tabla dinámica y el área del gráfico como tal ok ya lo tenemos así sí ok entonces dijimos estado y las ventas era promedio verdad el promedio de ventas solicitamos o las ventas totales las ventas total ah vaya si las ventas totales entonces solamente le cambiamos el nombre ventas totales y el formato bien ahora pregunto ese es el gráfico que estábamos solicitando no usted dijo que iba a ser un gráfico circular y el porcentaje de ventas exacto es un gráfico circular entonces hay que ir a cambiarlo mire vamos acá un diseño y acá en diseño buscamos la opción que dice cambiar tipo de gráfico ya entonces vamos acá circular y aquí usted puede escoger el que cumple con su necesidad yo voy a seleccionar el circular 3D circular 3D lo encontramos si ok vamos a aceptar entonces acá recuerde que es porcentaje entonces tenemos que buscar uno que tenga los porcentajes y que se vea bonito también bueno este será por el momento lo puedo hacer más grande vamos a esto y acá un poquito más grande entonces acá tenemos los estados y usted puede escoger con cuáles trabajar o podemos venir y país ponerlo como filtro lleve país a filtros acá vea país filtro si no me sale los campos del gráfico dinámico cuando le doy clic sobre la imagen tengo alguna otra manera de sacarlo comparta mi pantalla para poder como hice no puedo ahorita ya le di ya le di ya le di que estaba autorizando bien el valor que hice que no le sale cuál es para los datos para la tabla dinámica espéreme espéreme este en la como lo tiene minimizado ¿verdad? dele clic a la tabla dinámica ahí donde dice analizar tabla dinámica las fichas de arriba las fichas de arriba espéreme que ya me escondió todo pero ahí le puedes dar en las flechitas no oiga en las flechitas que tiene al lado derecho no al lado derecho abajo ahí ajá y si no arriba la otra flechita no no dice analizar ahí arriba 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 la otra ustedes ven mi pantalla pero yo no 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 espéreme espéreme quiero ver dónde está el lapicito que escribe vaya espéreme no calma calma ahí arriba dice ayuda arriba arriba a la derecha no arriba a la derecha dice hay quiero moverlo para verlo ah la la si no puedo verlo ustedes pueden verlo pero yo no ajá va este para mover la 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 cómo se llama la barrita negra esa déle clic en una parte vacía más o menos y ahí lo voy a poder mover aquí hay una gran barra que no me deja mover voy a compartir yo ahorita y le voy a decir cómo la puede ocultar cuando lo cuando lo active cuando lo active ahí en el más hay tres puntitos dice más y ahí dice ocultar controles de la reunión flotantes y con eso va a poder ver ya su 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 pantalla completa hágalo comparta la pantalla va ahora en esa barra de arriba vaya al final o al inicio de la derecha y hay tres puntitos dele y dice más y aparece la opción ocultar ventana de controles ya va ahí a la parte del menú dice ayuda más a la derecha ayuda a la parte ayuda hay una flechita dele clic en esa en la flechita no pero siempre ayuda ahí dele 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 analizar tabla dinámica ok y ahí dice mostrar no a la derecha derecha ahí lista de campos y ahí los tienen ok comparto mi pantalla y ahí está arreglelo gracias y así mire aquí en el filtro te marca Colombia y vamos a ver solo Colombia marcamos México y vamos a ver solo México listo muy bien los demás cómo vamos listo listo perfecto muy bien ahora vemos que si creamos nuestra gráfica desde una tabla dinámica podemos seleccionar el tipo de gráfico que vamos a utilizar pero si lo hacemos desde la opción insertar gráfico dinámico Excel de forma predeterminada nos da un gráfico de columnas que nosotros tenemos que ir a modificar entonces cuéntame usted cuál de esas dos opciones es la que le parece más para crear un gráfico que es de la tabla dinámica con la tablita ya creada verdad si yo comparto eso exacto yo comparto su opinión porque rápidamente nos permite seleccionar el tipo de gráfico bien hasta el momento hay alguna duda ahorita no todo bien ok todo bien hagamos otro gráfico yo le voy a decir primero necesitamos una tabla dinámica que muestre las ventas máximas y mínimas por ciudad ok ventas máximas y mínimas por ciudad haga el gráfico por favor haga el gráfico haga la tabla dinámica ventas máximas y mínimas por ciudad nada 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 Ya lo tiene. ¿Ventas máximas y mínimas por ciudad? Sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora yo lo voy a hacer rapidito para ver si nos quedó igual. Vamos a hacer acá. Por aquí. Bien. Por ciudad dijimos, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Ya está? Muy bien. Aquí está. Ya está. Perfecto. Vea si nos quedó igual o le quedó más bonita a usted. Recuerde que ya podemos ocupar estos formatos, ¿verdad? Para que nuestra tabla se vaya viendo diferente. Bueno. Y habíamos dicho que ese total general lo podíamos evitar. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Vamos a analizar tabla dinámica y vamos a gráfico dinámico. Vea. Acá tenemos que podemos ir revisando cada gráfico. Y ver cuál es el que mejor cumple con mi información. Ok. En el de barras, mire, puedo mostrar las dos series a la vez, pero igual en el de columnas, pero tenemos una opción diferente. Podemos venir acá a un gráfico combinado. Miren, ahí dice combinado. Búsquelo. Ajá. Muy bien. Entonces, miren, las máximas son las columnas agrupadas. Puedo yo cambiarlo por uno de barras. Lo vamos a dejar de columnas. Y el mínimo de venta tiene ahorita uno lineal. Podríamos ponerle. Podríamos ponerle. Si le pongo otro de barras, es el que habíamos visto antes. Si le pongo de columnas, le pongo el de barras. Se cruza. Si le pongo, por ejemplo, esta línea con marcadores. Mire. Y no sé si se le activó esta casilla, pero si no se le ha activado, actívela. Ok. Listo. Bien. Entonces, damos a aceptar. Vemos. Acá. Lo podemos hacer más grande. Tenemos las barras que cumplen con este rango de valores. Y luego tengo acá el de las ventas mínimas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo vengo. Agreguemos la segmentación de datos de país. Ok. Segmentación de datos de país. Voy a hacer algo bien. Voy a mover esta. Lo voy a poner aquí en medio. Este por acá. Ok. Ya le voy a cambiar el tamaño del gráfico. Porque ya me pasa de la pantalla. Ok. Ahí está. Vea que tenga así su pantalla ahorita. Tabla dinámica. Segmentación de país. Y el gráfico. Cuando ya lo tenga así me indica. Lo está ganando a vida. Muy bien. Lo demás. Ya está. Perfecto. Ya está. Perfecto. Ya está. Entonces vamos a hacer unos cambios. Vamos a ver listo. Muy bien. ¿Qué cambio vamos a hacer? Mira. Primero. Yo quisiera que. Esta. Veamos como. Como se dice. Como trabaja mi gráfico. Si yo empiezo a hacer. Filtros. Mire. Se ajusta. Lo quito. Comunicado. Entonces. Esta escala. Como les decía. Es diferente. A esta otra. Esta va. De 500 en 500. Hasta llegar a 3000. Y esta. Va. De 200 en 200. Hasta llegar. A 1800. Pues si usted mire quisiera que si las dos llevaran la misma escala que vayan de 500 en 500 o de 200 cualquier opción y esta quiero que llegue a 2000 mire le vamos a dar doble clic para que cargue esta ventana. Aquí hay estos números que usted ve en pantalla le va a dar doble clic para que le cargue esto me indica cuando ya lo tenga. Listo. Creo que ya. Bien. Listo. Entonces acá dice 1800. Si nosotros le ponemos por ejemplo 1500 mire la gráfica se elevó. Y no me ajusta porque tengo una venta mínima de 1539. Entonces me queda debiendo ¿verdad? Yo le puedo poner acá. Quiero ver 2000 pongámosle 2000 y entonces ya se me ajusta un poco más y podemos decirle. Si yo le digo que vaya de 250 en 250 mire está un poco más distribuido y esto también. Ok. Lo tiene así. Acá verdad 2000 en los máximos y 250 en los principales. Lo tiene. No tiene. Tenemos así el gráfico. Muy bien. Bien. Ahora. Miren. Tengo acá las ventas máximas y las ventas mínimas. Si le doy en máximo. Son las barritas azules y el mínimo es la línea naranja. Ahora en las ciudades. Mire. Yo puedo decirle. Que quiero ver. Madrid. Medellín. México. Y Monterrey. Entonces. Mi gráfico se ajusta. A ese filtro realizado. Hágale ese cambio. Madrid. Medellín. México. Monterrey. Esos son los datos que queremos ver. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Los demás. Ya lo tengo. Sí. Perfecto. Ahorita tenemos alguna duda. Todo bien. Muy bien. Bien. Un gráfico más. Ahora. Quiero una tabla dinámica. Que nos muestre. El promedio de venta. Por producto. Promedio de venta. Por producto. En la misma hoja. Ya les dije. Me he dicho. Tacaña. Tacaña extrema. Bien. Bien. Lo tenemos. Listo. ahora nosotros podemos ir agregando estado miren lo puedo poner ahí abajo o lo puedo poner arriba de los productos o incluso lo puedo poner así miren pongámoslo así bueno Juliana usted sabe ya mañana es último día buenas noches bien tenemos acá o en lugar del estado podemos poner al país para hacerlo un poco más pequeño ya con la tablita miren esos hostales generales salen en la gráfica veamos si yo hago una gráfica miren no aparece así que no se preocupe si están o no están ok hoy la voy a poner aquí abajito hágala de barras el día de hoy una gráfica de barras ah algo bien importante que no lo hicimos en el anterior es que debemos acá en el gráfico agregar el título del gráfico busque la opción diseño de gráfico luego en el primer comando que dice agregar elemento de gráfico despliega el menú y ahí dice título del gráfico si marcamos encima del gráfico que le doen las las que les los de Y están encima del gráfico. Entonces nosotros ya le podemos poner aquí. Entonces le podemos poner, por ejemplo, comparativo de ventas por producto. Y país. Lo tenemos así. Sí. Listo. Entonces para terminar. Vamos a dejarlo así. Ponga acá. En diseño. Puede cambiarle el diseño a su gráfico. Con cualquiera de los que están disponibles. El que más le guste. Voy a poner este. Y podríamos cambiarle aquí la escala de valores. Que vaya de 250 en 250. Y no de 500 como lo tiene. Ok. 250. 250. 250. 1000. 1250. Y así. Sucesivamente. Sucesivamente. Listo. Si ya hizo las modificaciones en su gráfico. Aquí. Póngale. Su nombre. Y me manda una captura de pantalla. Ok. Solo el título. Mediduro y mediduro. Y no hay donde poner. Tiene que ser. Acá. En diseño. Del gráfico. Verdad. Dice. Tiene que estar el gráfico seleccionado. Sí. Vaya. Luego. Aquí. Agregar elemento de gráfico. Título del eje. No. O título del gráfico. Encima del gráfico. Ok. Gracias. Listo. Y. Y. Uy. Que esto no poder ver lo que estoy haciendo. Y. Y. Listo. Bien. Ahí en el grupo está bien. Ahorita busco cómo mandarle la captura porque no veo lo que estoy haciendo. Vaya. Lo tenemos, ya lo detenemos. Bien, me imagino que ya están terminando y que aprendimos hoy. A ver, alguien que me quiera compartir si aprendió algo nuevo, algo que no sabía, o ya lo sabía, pero hoy lo ve diferente. Cualquier cosa. Con uno que participe y nos retiramos. Todos los días me está enseñando algo nuevo, así que... Está bien. No me puedo quejar. Ay, formato no le di otra vez. Ya vi que... No se preocupe. Ok, listo. Entonces aprendimos dos formas diferentes de hacer gráfico dinámico, ¿verdad? Y que los podemos nosotros configurar y darles el formato deseado. Mañana terminamos y vamos a continuar con parte de los gráficos dinámicos, ¿ok? Hoy vimos una. Gracias. Mañana completamos. Así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Mañana último día. Muchas gracias. Bueno, pues. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Bueno, hoy sí, finalizo para todos. Adiós. Chao. Chao. Chao.